hola buenas aquí es culio y volvemos con otro capítulo más de kena bridge of spirits chicos seguimos donde lo habíamos dejado en el capítulo anterior no sé si me oís bien porque el micrófono la verdad que aquí en el oves se me está haciendo cosas raras pero bueno igualmente vamos a terminar la introducción porque está aquí kena nuestra aventurera y si nos fijamos en el mapa tenemos que ir a abrir la barrera de espíritu tenemos barrera de espíritu y portales los portales creo que todavía no los podemos abrir así que vamos a ir directamente a la barrera de espíritu mientras no se nos mate la muchacha está porque el salto que he hecho no no veas contigo no había hablado ya sí bueno vamos a abrir me oís bien no gente todo bien se me oye bien y esas cosas que me prepare bien chicos tengo las habilidades al máximo lo que pasa que no no sé si tengo que hacer algo más esta es la única zona que podíamos abrir uy gente se me queda pillado el juego y todo vale guardamos aquí ya tengo el mando que está haciendo cosas raras a lo mejor es porque están dando en la nieve o algo así que mal me huele esto chicos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uy! ¡Una Kenita! ¡Suscríbete al canal! 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 tu padre estaría orgulloso de quien te ha convertido ok, ya está Mientras sujetas el escudo, pulsa LB y luego RB para ejecutar una embestida. Usa la embestida para evitar ataques y viajar entre portales de espíritu. Consumimos energía de escudo al hacer una embestida. Vale, chicos, estoy por aquí. Vamos a ir primero a esta que tenemos aquí al lado, por ejemplo. Recorre la ruta del guerrero y consigue la reliquia de Toshi. Qué guapo esto, ¿no? Vale, nueva zona. Ruta del creador de máscaras. Aquí hay rods y sombreros y tal. Hombre, rods hay porque, mirad, estoy rodeado. Pero ya me entendéis. Rods, sí, cuenta como pueblo. Así que hay que ir al loro, chicos. Hay que ir revisando por aquí con cuidadito y tal. Vale, tenemos un reto. Me apetece, me apetece. A ver cómo se nos da. No sé por qué me va tan mal, gente, el juego hoy. Estoy sin salud, ¿eh? ¿Qué es esto, gente? ¿Pero qué es eso? Es transparente. Qué guarrería. Uy, 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 uy. Tendré que hacer eso del escudo contra él. Tendré que hacer eso del escudo contra él. Efectivamente. ¡No! ¡Uh! ¡Qué buena esta! ¡Bichos transparentes! ¡Qué interesante! ¡Course Collector! ¡Course Collector! Cofres malditos todos. Bueno, malitos. Cofres malitos. Los cofres malitos los tengo todos ya. Vale. Me gusta lo que veo. Podemos ir por aquí abajo o podemos ir por ahí arriba. ¿Qué hago primero? Voy por aquí abajo. Bueno, aquí no podemos ir. Por lo que veo, esta zona está corrupta. Los cofres malitos los tenemos todos. En ese sentido me mola. Vale. ¿Qué me vas a hacer? ¿Qué me vas a hacer? FuncionCCCCCCCCCCCCCC. ¡Vab clouds de nutricción! vale, ese ya está uy, que me dan gente no, 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 no ¿dónde vas? ¿Pitipaldi? necesito matar a estos dos para despreocuparme de esto vale, perfecto venga, bye bye ¿qué queríais? no vale para nada eso, ¿no? maravilloso vale, hemos abierto zona por lo que veo voy a explorar por aquí el cofre malito ya no no hay cofres malitos ya aquí hay algo, eso sí ¿y esto qué era? eso era una flor para recuperar vida qué guarrería ¿qué hay que hacer con esto? bueno, ir tirando para allá no sé, habrá que ponerlo en algún lugar pero no sé dónde estoy trayéndolo para acá seguramente aquí, ¿no? aquí aquí venga, tropa trabajad por mí hola, ¿qué tal? ostras, qué movida, gente bueno, aquí quedan cosas por explorar eso está claro no creo yo que esto sea todo por aquí habrá algo fijo no, no ¡Oh! ¡Correo espiritual! Interesting. Buen sitio para el correo espiritual, ¿eh? Bueno, aquí ya no veo nada más, así que me imagino que en esta casa ya no hay nada. Hemos entrado por aquí, puede ser. Por aquí no he entrado, ¿eh? Bueno, digamos que aquí no hay rods y no hay nada más. Así que igual luego cuando tengamos toda la zona liberada y esté todo bien, volvemos. Me gusta lo de la embestida, ¿eh? Me parece muy cheto. Vale, por si acaso. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Mierda! Vale. Ahí no creo que haya nada más. No sé ni para qué sirve eso. No sé si es importante o no. Yo creo que no. Vale, pues morir mucho más. ¡Ah! ¡Á, 따�lo de acuerdo! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Gente, muy fácil hasta ahora, ¿no? Esto Creo que la embestida Cambia totalmente Cambia totalmente la historia, ¿eh? Vale Ahí seguro que hay cosas, pero Es un Pequeño problema Por cierto, no sé qué hacer con eso de ahí Sé que tengo que hacer algo, pero No sé el qué Yo creo que ahora no es el momento Pero bueno ¡Uy! 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 ¡Que muero, gente! Vale Gente, la he liado Muy buenas, Nazpato A ver Vale Vale Entiendo que esto hay que ir haciendo eso Voy a esperar a que se ponga normal Ya he entendido lo que hay que hacer, ¿vale? Aguanta bastante, además Seguro que aquí hay un secretillo, ¿eh? Vale ¡Un natomiast! ¡Un Tschald vehicles! ¡Uy! 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 ¿Qué tengo que hacer ahora, gente? ¿Eso? Supongo que será por aquí Vale, aquí hay un altar Que no podemos abrir todavía Uy Esto tiene pinta a vos, eh Vale, gente Uy, eso no me ha dado Gente de chiripa Eso sí me ha dado, ¿veis? Vale Maravilloso Está todo como que lo llevo muy controlado, ¿no, gente? O sea, no sé Oh, una máscara Una mascarita Bien No me gustan los bichos esos transparentes La verdad Me dan mal rollete Son un poco feotes ¿Veis aquello de allí? Bueno, esto no sé si será un secreto O no No tengo ni la más remota idea Pero por aquí abajo hay cosas, eh Bueno, esto lo veremos luego ¿Vale? Luego revisamos Sé que me he dejado ahí cositas Y ya está Venga, agárrate El agarre a veces falla No sé por qué Hay veces que no se agarra Pero está muy guay, eh La zona Independientemente de que a mí no me guste No sé por qué Este sitio Qué mal rollo me da Vamos a tener un boss seguro Muy fácil todo Para ser solo un Vale, ¿y ahora qué? ¿Qué es? En plan puzzle Que cada uno tiene que ir a un sitio Porque por eso me deja moverlo Tiene que ser eso Será por el número de velitas Que tiene dentro O algo así No voy a poner a contarlas, eh No, ese no es tan poco Vale, entiendo Vale, digamos que se va a ir Entonces este Solo me queda por probarlo aquí Ya está Si ese es Si eso funciona Ya todo funciona ¿Vale? Este va aquí Porque este estaba aquí Antes ¿Veis a lo que me refiero? Vale Pues ahora vendrá el boss Cuidaíto Cuidaíto Un invisible man Un invisible man ¡Uf! ¡Qué guapo! Un buen enemigo, eh ¿Veis a lo que me refiero? Oh, qué feo esto, gente Vale, 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 vale Ostras Es que eso del teletransporte Creo que sé cómo hacerlo Pero cuidado, eh Cuidado Vos chunguete ya Ah no sé cómo no sé cómo he aguantado eso necesito salud gente ¿qué? Es que no sé Eso no lo puedo aguantar, vale Vale, vale Complicado, ¿eh? Complicado Tengo que guardarme los ataques especiales De los Rod O igual no No, 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 no No sé cómo lo he hecho, gente Vale Qué guarrería, gente Y aquí, ¿qué se supone que debo hacer? Protegerme con el escudo Que me quite poco ¡Vamos! ¡Vamos! Venga, vamos Venga, aquí hay que aguantar ahora, eh No sé qué tengo que hacer aquí Voy a probar esto Vale, no me ha servido, ¿no? Perfecto Ese ataque no me lo esperaba, gente Gente, qué asco No tengo más salud por ahí Mierda Me he equivocado Si he visto ese ataque Pregunta, eh Si he visto ese ataque Lo defenderé Esto es más difícil De lo que parece, gente Eh, asqueroso Y ese ataque tan gratuito ¿Qué pasa? Que te salía barato, ¿no? ¿Qué pasa? No Trabajo que asco me estás dando hijo ahora cuando quiero correr me sale mal, claro me sale mal venga me protejo chicos no tiene por qué pasar nada, vale vale, 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 vale venga gente, venga, venga mierda hay que protegerse, vale y ya está hemos perdido ese ese cacharro no sé cómo se esquiva esto vale, ahora va a desaparecer cuando se pare le tiro la de paralizar el tiempo no ha desaparecido el asqueroso venga, te pillé vale 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 ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Me protejo! ¡Estoy a tope de escudo! ¡Uff! ¡Venga! ¡Te hago parálisis, eh! ¡En cuanto pueda! ¡Te pillé! ¡Me ha calado! ¡Uy! ¡Qué buena esa, hijo! ¡Uff! ¡Ostras, gente! ¡Es difícil, eh! ¡Difícil, pero molón! ¡Incienso conseguido! ¡Muy bien! ¡Creador de máscaras! ¡Nuevo sombrero Rod disponible! Vale. Perder a tantos le condujo a hacer cosas horribles. ¡Oh! ¡Más vida! Mejor para mí. Y bueno, gente, pues nada. Hasta aquí el capítulo de hoy. Lo dejamos ya, que llevamos tiempo de sobra. Espero que os haya gustado. Si es así como siempre, ya sabéis, dadle al like. Y mañana nos vemos con más. ¡Chao! 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 ¡Chao!